pues bueno nada nada que decir sólo que se estarán preguntando por qué ya no había subido vídeos y muy fácil muy fácil no he tenido tiempo y pues estoy muy cansado primero lo primero nuevo pase él y después no creo que es primero la nueva actualización verdad es la actualización que pusieron bueno chicos primero actualización que es que está la que está haciendo y se vieron muchas muchas cosas sólo que ya no tenía tiempo un vídeo por ejemplo primero salió y y estaba la actividad lo que quiero es este, miren aunque sea más caquita, pero lo que quiero es este, el azul o el rojito yo soy ya feliz después me compré el pase elite, que por cierto estoy a una mierda, nada más que puta madre estoy a una mierda de esto, esto es no, no, no me va a permitir dejar esto miren 5 horas, no, tan siquiera que hubiera llegado aquí no, mijo, no me quedé a 4 medallas y pues ya le dije porque me quedé porque dejé de subir videos porque no tenía mucho tiempo y bueno chicos esto ha sido por hoy, nada más que les voy a dejar un clip, un clip del nuevo pase de elite conmigo y y Gracias por ver el video. 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 Así que, pero antes de que hagas eso, para que empiece a hacer este hermoso sorteo de 5000 diamantes, vas a tener que invitar a 5 personas para que se suscriban y lleguemos a la meta de 100 suscriptores, papu. Así que, haz todos los pasos y te deseo la mayor suerte. Adiós.